Música En los meses anteriores sabíamos que a partir de junio la situación se iba a agravar y no fue la falla en pronosticarlo pues era algo ya previsto por nosotros como ganaderos, ahorita tenemos la mera crítica, la sequía en la muerte de canado donde ya el animal que en mayo estuvo débil ahorita ya empieza a morirse por la falta de alimento y de agua Así es, la estimación diaria que tienen de muerte de canado, ¿cuál sería? Pues estamos aproximadamente hablando de 100 cabezas diarias yéndonos conservadoramente porque es muy difícil acceder a las regiones lejanas con la información a diaria pero sí es una muerte yéndonos conservadoramente de 100 reces diarias A ver, estas lluvias que se han registrado en los últimos días han servido de algo para contrarrestar los efectos de la sequía Bueno, para contrarrestar los efectos de la sequía no definitivamente necesitamos que sea el temporal de lluvias que nos ayuda año con año que es tradicionalmente del mes de julio al mes de septiembre estas lluvias para el efecto de la sequía no nos ayudan en nada pero la lluvia siempre es bienvenida en el campo agrícola y ganadero en las cantidades que sean pero para el efecto de la sequía no nos ayudan a mitigar la sequía ¿Las zonas más críticas en estos momentos en el estado? Bueno, antes hablábamos de sequía extrema y sequía severa y no, ahorita ya es parejo todo el estado ¿Todo el estado? Todo el estado ¿Extrema? Extrema, ya todo el estado es extrema, todo el estado Muy bien, ahora, ¿qué piensan ustedes como ganaderos? El hecho de que el gobierno federal esté anunciando una serie de programas para tratar de ayudar a los estados afectados por este fenómeno meteorológico para iniciar incluso el ciclo agrícola primavera-verano en el caso por ejemplo de productores de frijol pero donde Durango queda completamente excluido Bueno, el día lunes estuvo conmigo el encargado de Sagader, el ingeniero Saúl Vargas donde manifestó todavía que había una ayuda para el esquema de kilo por kilo a Durango ahorita el hecho de que el gobierno federal esté contradiciendo algo que nos dijo el encargado de Sagader que sí existe la participación de kilo por kilo y ahorita que excluyan a Durango pues no habla bien de una buena comunicación entre el gobierno federal y su encargado aquí en el estado Así es, ahora, ¿qué piensan el hecho de que finalmente dentro de los varios programas que van a implementar no se esté contemplando a Durango? ¿Cómo interpretan ustedes esta situación? Bueno, pues yo pienso que México somos todos, somos los 32 estados No México son estados favorecidos por el gobierno federal y estados que estemos excluidos Esperemos y el gobierno federal no esté tomando a Durango y dándole un castigo severo por cuestiones políticas que nada tienen que ver con la gobernabilidad de México ¿Cómo calificarían esto? ¿Como un berrinche del gobierno federal? Bueno, el gobierno federal ha tenido en estos casi ya tres años de gobierno, dos años, diez meses de gobierno pues ha tenido una forma diferente a como se venía gobernando el país Si le llamamos barrinche, caprichos, castigos, porque se ha dado por castigar a quien hemos protestado por ser tratado de manera diferente, ¿verdad? O sea, es una manera muy difícil de entender de nuestro presidente pero que sepase que en Durango es parte de los 32 estados del país y él gobierna para todo el país Gracias, señor Muy bien